A su meche, ¿por qué esos vecinos están peleando? Doctor, si ni pistos tiene uno. ¿Está mencionando, doctor? ¿Dice que será que están enfermos? ¿De qué onda? Les voy a preguntar qué les pasa, qué problema tienen en sus casas. Claro, voy a decir que tienen. Ay, vecinos, ¿qué tanto alegan ustedes? ¿Qué le importa, pues? Hola, vecinos, vecinas. ¿Qué le importa? No, porque qué feo se escucha que están alejando. ¿Ah, por eso no, por eso me? Déjeme, hombre, a mí no hay en la calle. ¿Y a usted no le da cuenta? ¿Cuál la va conmigando, pues? ¿Cuál la va conmigando, pues? ¿Cuál la va conmigando, pues? Yo sé que no, pero... Hola, agente público. ¿Dónde están, pues? Aquí no hay nada. ¿Quién está la basa? Ahí hay uno mide, ahí hay una casa, ¿ves? ¡Vá, apúrese, mejor, apúrese! Apúrese, ¿qué le pasa a ustedes? Bueno, si se puede saber, ¿verdad? Ah, bien, vecinas. Que a mí me importe, ¿verdad? ¿No ha comido? ¿Y por qué me mira usted, pues? ¿No ha comido? Yo ya comía. ¿Cuánto por qué se quiere llenar con chismes? Cuidado, porque... No, porque... No, porque... No, porque se escucha que ustedes están alejando. Vamos, ya tanta ganas tiene de impedir. Vamos, bien, sí. Que no salga así a su esposa. Respete un poco. Oye, ¿a usted lo estoy hablando, pues? No, no es a mí, pero debería... Porque mi marido, que me hiciera así a mí. Ya. Yo no me dejaría que un hombre me trate así. Uno tiene que respetar a su mujer y a su esposa también. Hablen, por eso tienen boca para hablar, pues, porque no se comprenden de uno a otro. Más él no comprende. Ah, bueno, ya sé. Uno lo dice. No comprende lo que uno le dice. ¿Verdad que sí? Eso me va a que él no entiende nada. Pero él no agarra los consejos. Yo no sé qué problema tendrán ustedes, ¿verdad? Y que no agarra consejos no llega bien. Pero ya se va a hablar discutiendo. Miren, pues, le voy a contar. ¡Vamos! Vente después, si usted me quiere. ¡Vamos! ¡Mire usted, hermano, tum-tum! Mami, ¿a mí me ha visto en fotos usted? Y a veces causa ruido. ¿De verdad que sí? Y a veces causa de... ¿Qué conoces? De arrastrolo y ve. Está bien, usted ya mire. Usted no ha visto aquel chiquito en el narco, aquel chiquitín, pipitú. Así se mira mi mujer. Usted respete a su mujer, hombre. No, mire, se lo digo a lo que miro. Mami, mejor le voy a contar. No, hombre, vamos. ¡Vamos, ya, hombre! No. Usted mejor, vecina, mejor jale su camino y váyase para la casa. Yo no puedo jalar el camino, me lo llevo. Mami, mire. El camino es para todos. Todo el siguiente el conejo saca. Ay, soy yo, no sé usted, ¿por qué vamos? Ay, no, usted. De verdad que me causa risa lo que hace. Más de él. ¿Y qué le está cobrando para reírme? Nada. Le voy a contar. Vamos, mejor vecina, mire, pero mejor vayase para su casa. No, su esposa me quiere decir algo. No, es que yo ya estoy... Si usted no quiere escuchar, váyase, el camino está libre. Vamos, le estoy diciendo. Es que yo le estoy diciendo. Vamos. Ajá. Vamos. 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 Como que fuera gallina rascando... Ya es tarde, mire, ve. Qué hora son, mire. Qué hora son, mire. Su iPhone, lugar de mirar en la hora. Mire, pues, vecina. No, porque ahí me manden un mensaje. Tal vez en algo la puedo ayudar, tí. Hombre. Mire, pues, mire, pues, no es necesario que le ande contando. Deje que ella hable. No es necesario que le ande contando a esta anciana, ve. Pero deje que ella hable. ¿Y no está hablando, pues? Si usted está de mal humor, es su problema. ¿Quién no va a estar de mal humor? ¿Usted? Pero se está discutiendo en la calle. Yo le voy a decir por qué discutimos todos los días. Porque yo anhelaba tener una familia. ¿Ahorita no va para la casa entonces? Si ya no anhelan, vamos para la casa. Yo anhelo tener una familia. Y él no quiere tener... ¿Por ese motivo están peleando ustedes? Vecina, ¿verdad que en el manicomio se cacha un montón de familia? Ahí sí. En el manicomio, ¿no? Solo los que están locos. Sí, los que están locos. Voy, voy a ver este señor. ¿Ahora usted quiere ir a parar allá? Solo los que están tortunados. Tortunados. ¿Cómo así? No sé si qué dijo ella. Pero cuénteme su problema, pues. Por eso te digo que cuando ella nació, me contó mi suegra, cuando ella nació, el doctor no tenía dónde agarrarlo. Le metió los dedos en los dedos. Qué mala, qué mala hizo ese doctor, ¿verdad usted? No, por eso se fue, hombre. No, pero dígame, pues, este... Vecinita, ¿qué le pasa? Tener una familia con él, pero él no... Una familia. Deje que ella hable, hombre. Vamos, hombre, es que no es necesario. Igual ni vale la pena contar a la señora, porque ella no puede hacer nada. Pero no sé para dónde van tan bien. Por eso le dije, en algo le puedo ayudar. Yo no quiero llevar a un médico, pero él no quiere. ¿A un médico van a ir? Sí, a preguntar qué remedio se puede tomar para ver qué puede tener hijo. Ay, Dios mío. Allá ustedes, por gusto, van a ir a gastar su dinero. Allá le sacan el dinero a uno, hasta donde... si se queda sin nada a uno. Ustedes lo dejan pobre más de lo que está uno. ¿Y qué va a ir a hacer allá? Solo para ir a ver allá que si puede tener hijo o no. Hacerse su chequeo. ¿Qué tiene? Ay, no, con usted. Ustedes andan perdidos. Mire, pues, vecinita, yo sé algún montecito ahí para que él pueda tener hijos usted. ¿O sea que usted va a dejar engendrar hijos con usted o qué? No, yo le voy a dejar de tomar algo. No es que yo voy a... Está loco, ve. No, ya quisiera, tal vez, por eso. No puede, y todavía le dice que usted es viejita y... Esto todavía... Es picazón. Ajá, picazón de... Todavía le arranca el motor, eh. Y entonces, por eso, yo le puedo ayudar en ese sentido. Si usted... En el primer sentido o en el otro sentido. Yo sí acepto. Yo lo llevo, aunque sea cargado o arrastrado, pero llevo... Vaya, aunque sea arrastrado, pueda amárselo con un lazo ahí para que se vaya. Bueno, pues. Si quiere, vamos a mi casa ahorita. Para complacer a mi mujer. Bueno, pues, entonces, ¿qué? ¿Cuánto quiere? ¿Para cuánto quiere? ¿Le tengo que pagar o qué quiere? Yo no le voy a cobrar nada a usted. ¿No me va a cobrar nada a cambio, nada? No, nada. Yo solo le voy a dar un vasito de agua de remedio, pues. Y se lo tomo ya. Ahí va a ver que a la semana va a poder tener hijo. O sea, que ahí lo tomo y ahí voy a ir a... Ya estuvo. Y ahí va a tener a su bebé, como dice usted, que quiere tener un bebé. Sí. Sin ir a gastar con el doctor. Lo que pasa es que mi mujer anhela tener un hijo, y la verdad que yo soy esclero y que no puedo tener un hijo. Pero si hay remedio para eso, para que usted se cure. Todo convivio. Ahí va a ver, hasta gemelos puede tener. Sí. Trillizos también. Van, si lo cae uno a él y uno a yo. Vámonos ahorita entonces. No. No, sin nada. Así lo cae uno a usted y uno a yo. Ajá. Sí, va a la zona con tal... Todo su pelo todo es panzado, ¿está? Primeramente, no vale la pena. Ah, primeramente, yo voy a ver que sí se va a curar. Pero usted ya lo ha hecho ya. Ah, yo he curado a personas así. Usted vecina. No, ahí se puede pasar, ve. No, ahí no mire usted. Ahí se puede pasar. Pase vecina. Venga ahí en la vecina. ¿Vas a ver? Sí, aquí. Pásenme adelante. Ah, ¿y no entraba aquí vecina? Sí, pase, pase. Pase, vamos hasta dentro. Todo puede ver. Véjense, véjense. Pase ahí. Listo. Buenas. Buenas, yo vivo aquí. Ah, amiga. Pase, pase, pase. Gracias. Ahí sientes. Ahorita voy a regresar. Ahorita voy a traer también. Ay, yo ojalá que sí funcione. Sí, hombre. También va a funcionar. Primeramente, vamos más. No quiero que me estén mencionando el carro, entonces, ¿verdad? Yo también quiero irnos a la familia con usted. Los carros a tomar. No juraré, tienes que, le tengo que curar de eso. Mire, pues, con este montecito, mire, este es el que va a hacer muy largo. También la pobrecita, mire. Es muy ladroso. Ah, ay, mira. Porque con eso, se les acaba la discusión. Él se va a curar su matriz. Ah, sí. Él va a poder tener, va a poder engendrar. Ah, así es que se cura, cura, entonces. Sí, esto se cura. Esta es buenísima. Primeramente, va a funcionar. Sí. Yo tengo fe, tengamos fe. La fe, la fe es muy importante, pero usted no lo, no le sigue. No, Se va a quedar más sonza. Es que siempre me haces. Sí, pobrecita usted. Usted puro ojo, de cómo se llama, tiene ojo de... ¿Cómo qué? Usted ha visto una, ¿cómo le dice? La sardea. Ah, sí. La sardea. Ojo de boliche tiene que ver, por eso no mira. Pero no se ofendan ustedes también, hombre, así, todos modos son así, son así, acepten, tal como son. Miren, miren, la sardea, yo soy bonita. Mire, tómese. Es eso, pues. Sí, eso hace milagros. Usted se lo tome ya. Usted dijo que tiene fe. Sí. Tenga fe, porque se cure usted. Sí, si va a tener fe. Si no, no va a poder tener su bebé. Tómese lo todito, todito. ¿No tiene más sabor? ¿Quién lo toma? ¿No tiene más sabor? Si deja fácil usted ir con doctor. El doctor solo saca el dinero. Parece el nene. Yo me tomé todas las hojas también, todito. Pues sí, todito. Esto parece el nene, hace culo. Ay, ay, ay. Hace cara. Mejor hay que darle una pacha. Bueno, le puede dar usted también su pacha. Entonces, ahorita, ¿qué? ¿Ahorita qué quiere hacer? Por eso hay que esperar. Una semana va a dar el resultado. Así que yo ahorita lo tome y espero otro día y ya después la... Ajá. Ajá, y después la semana ya. Ay, Dios, usted va a ver ahí, va a ver que va a quedar premiada. Mire, vecina, y si resulta, si resulta mujer, herva, le va a jalarme a su gallina, ¿sí? Está bueno. Un gran gallón usted así de la raza. Un pollito. No, porque eso usted puede morir. Está bien. ¿Va a todo? ¿No dijo que no iba a correr nada? No, pero usted dijo que si... Va, yo les voy a venir a dejar cualquier pollo con mi fe. Bueno, está bien. No, no es que usted también va a estar bien. Va. Ahí va. Lo que usted quiere regalarme, está bien. Va, yo voy a dar bien la huella. No, yo creo que es especialidad, ¿no? No, yo me voy a dar bien la huella. Yo me voy a dar bien la huella. Pero yo me voy a buscar el más enfermo que está ahí. Ahí está ahí. Ahí yo con esto. Ay, me gusté. ¿Y que le soco se va a morir? Esto de igual a él que le soco te va a morir. entonces, por eso no puede llegar. Porque esto le soco. ¿Qué le soco? Ajá. Está bien. ¿Ya me quedo contenta? Sí. Hoy vamos allá. Vamos allá. Ya había una bella de esa. Yo no quería contarle mi pena porque me da vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? No tiene por qué darle vergüenza a usted. va a poder decirle. Más vergüenza. Ya me voy. Ya me voy y decirle. No puede que le doy a ella. Ojalá que se escure el muchacho, pues porque sí, se está entendiendo a su bella. Espero que funcione.